¿Por qué crees que muchas no te bancan? ¿Quién? Algunas. No me enteré. ¡Ay, qué caso! O si te enterás no te importa, eso lo... No, no me doy cuenta. No me molesta tampoco que piensen distinto o que den una opinión. No me genera una molestia eso, no sé. ¿Y es difícil estar en, digo, como angelita? Sí, es re difícil. Porque, a diferencia del programa de Carmen Bargueri Mañanísima, por ejemplo, ahí te tenés que bancar el debate de un compañero tuyo que te tira abajo tu información. Y lo empecé a entender a medida que lo iba viviendo. ¿En dónde? En la brama. Por ejemplo, los primeros días me han dicho eso es mentira. Sí. No, yo no estoy acostumbrada. Con Pampito tenemos un código que nunca nos desmentimos la data. Sí podemos pensar distinto, pero yo nunca voy a desconfiar del trabajo de mi compañero. Nunca le voy a decir, estás mintiendo. Y ahí te tiran con de todo, te dicen cualquier cosa. Te tiran con de todo. No, 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 igual...